Bills estaría realizando un gran esfuerzo por resistirse al control mental. Si bien lo estaba logrando conservar la cordura, le significaba un gran esfuerzo. Bills, por favor, dinos algo más que nos ayude, pediría Goku. Bills se sujetaría de la cabeza, sufriría de un gran dolor. Luego comenzaría a gritar por el sufrimiento que sentía. Creo que lo mejor será dejarlo en paz, diría Vegeta. No lo soportará mucho más. Rí, diría Bills. An. Sí, Rian, diría Goku. Dijiste que no era solo uno. ¡Son dos! Gritaría Bills. Wiss llegaría a Bills con un golpe en su nuca y lo dejaría inconsciente. ¡Esa fue! Diría Bardock. ¿Qué no era que no podían intervenir? Somos sirvientes de los dioses de la destrucción. Cuando se trata de ellos, de cierta manera podemos intervenir, diría Wiss. ¡Vamos, cuando les conviene! Diría Bardock seriamente. Padre, no seas así con ellos. Son seres supremos, diría Goku. Deberían de agradecer que los estamos ayudando. Después de todo, también estamos buscando una solución para esto. Diría Bados. Kakaroto, ¿qué significará eso de que Rian no es una persona, sino dos? Diría Vegeta. Que debe de haber dos personas detrás de todo esto, diría Goku. Vaya, qué inteligentes que son, diría Bardock. Wiss, envía a Bills a otro sitio antes de que despierte. Diría Bados. Sí, será lo mejor, diría Wiss. Wiss señalaría a Bills y lo enviaría a otro sitio del espacio. Al menos con sus nombres creo que podremos encontrar a ese sujeto, diría Wiss. O a ellos, supuestamente son dos. Diría Bados. Mientras tanto, en alguna parte del universo, dos seres gemelos estaban al pendiente de todo. Él era Ri y ella era Ann. Esos Saiyajins prepararon a un tercero para que los ayude, diría Ri. De todas maneras, lo más preocupante no es eso, sino que ya no tienen más información sobre nosotros. Diría Ann. Quizás lo mejor sea atacar ahora, diría Ri. La idea es que los Saiyajins sean los más odiados, por lo que nos hicieron y pagaran lentamente. Diría Ann. Pero mira lo que está pasando. Reservaron un tercer Saiyajin y ya tienen una idea de nosotros. Mejor es atacar ahora antes de que todo sea peor, diría Ri. Wiss y Bados estarían buscando la mayor cantidad de información posible para saber de quién se trataba Ri. Sin saber que eran dos personas distintas. Pero el misterio no duraría mucho más tiempo. Ri y Ann se presentarían finalmente. ¿Quiénes son ustedes? Preguntaría Goku en guardia. Yo soy Ri, diría Ri. Y yo soy Ann. Diría Ann. Y juntos somos los hermanos Rian. Dirían ambos. ¿Qué? Diría Vegeta desconcertado. No parecen Sarsu Furus, diría Bardock. Maldito, maldito desgraciado. Diría Ri molesto. Se supone que tenías que morir en la explosión de aquel planeta. Diría Ann. ¿Qué? Entonces fueron ustedes quienes lo destruyeron. Preguntaría Bardock. ¿De qué estás hablando? Preguntaría Goku confundido. En una de mis expediciones el planeta que visité explotó. Escapé por poco, diría Bardock. Yo pensé que fueron por condiciones del planeta. Pero estos bastardos lo debieron de haber hecho. ¿Cuál es el objetivo de controlar a todas las razas, menos a los Saiyajins? Preguntaría Vegeta. Venganza, diría Ri. Los Saiyajin nos despojaron de nuestro planeta y solo quedamos nosotros dos con vida. Prometimos venganza. Diría Ann. Queríamos hacerlo sufrir un poco más, pero veo que ya no podemos darnos ese placer, diría Ri. Ri y Ann elevarían su Ki al máximo. Goku y Vegeta se transformarían en Super Saiyajin Blue. Estaban listos para pelear. Así que esa era la razón de todo, diría Vados. Al parecer, sí, solo una tonta venganza, diría Whis. Ahora que los tienen de frente, podrían averiguar cómo controlan a los demás seres, preguntaría Bardock. Si logran capturar a uno vivo, podría anular el efecto, diría Whis. Vegeta, diría Goku asombrado al notar algo extraño. Sí, lo noté, diría Vegeta. Emiten la energía de todos los seres que controlan. Controlar a los seres del universo nos ha permitido comprender su esencia y sus técnicas, diría Ri. Hakai. Diría Ann. Ann lanzaría una bola de Hakai hacia nuestros amigos. Ambos lo esquivarían al saltar. Ri se lanzaría con todo hacia Goku. Ambos comenzarían a intercambiar ataques, mientras que Vegeta se quedaría contra Ann. No puedo creerlo, diría Bardock entre dientes. Ustedes aún tienen el poder suficiente como para intervenir. Diría Vados. Lo sé, diría Bardock molesto. Los cuatro tendrían una pelea intensa. El poder de Ri y Ann eran demasiado, tanto que ambos Saiyajins les contaba mantener el ritmo. Goku en un momento conectaría un rodillazo en el estómago de Ri. Vegeta una patada en el rostro de Ann. Ambos retrocederían algunos metros. Luego, los hermanos se juntarían y entre ambos crearían una gran bola de ki. Oigan, era uno a uno, diría Vegeta molesto. Cierra la boca. Esto se trata de venganza, de un combate limpio. Diría Ann. La bola de ki cada vez crecería más, llegando a ocupar un gran tamaño. Ambos lanzarían su ataque. Goku contestaría con un Kamehameha, mientras que Vegeta con un resplandor final. Ambos ataques chocarían contra la gran bola de ki. Lograban sostenerla, pero estaban realizando un gran esfuerzo para hacerlo. Vados y Whis tomarían distancia de allí. Señor Bardock, aléjese si no quiere morir. Diría Vados. Bardock debería de alejarse para no verse afectado. La bola de energía seguiría creciendo, cambiaría de tonalidad de colores, manifestando la energía de otros guerreros. Poco a poco tomarían ventaja. La bola de energía estaba a nada de llegar a ellos. Vegeta envía más energía, diría Goku. Eso es lo que hago, diría Vegeta fuera de sí. Bardock aparecería entre medio de ellos. Se transformaría en Super Saiyajin. Papá, diría Goku aterrado. Esto es demasiado para ti. Bardock ignoraría a Goku. Elevaría su ki al máximo sin importarle nada. Lanzaría un ataque de ki que se veía de menor tamaño que el de Goku y Vegeta, pero aún así, parecía frenar el ataque. Es entrometido, diría Ri. Solo nos falta un poco más. Diría Ann. Bardock superaría sus propios límites. Recordaría cómo el planeta Vegeta había desaparecido y ese coraje le daría energía para aumentar su poder. De pronto, la bola de energía comenzaría a retroceder a pesar de su gran tamaño. No es cierto, diría Ann. Finalmente, los ataques de los Saiyajins se fusionarían. Le harían un agujero a la bola de ki. El ataque impactaría en Ri y Ann, provocando una gran explosión en el cielo. No pensé que el señor Bardock alcanzara tanto poder. Diría Vados. El espíritu de querer alcanzar a los suyos a veces hace milagros. Diría Whis. Goku, Vegeta y Bardock perderían sus transformaciones por el agotamiento. Los tres guerreros Saiyajins estaban realmente agotados. Papá, eso fue genial. Diría Goku. La verdad que no está nada mal. Después de todo, es un Saiyajin de raza pura. Diría Vegeta. No canten victoria. Diría Bardock. Ri y Ann se veían deformes. Sus cuerpos estaban destrozados. Aún así, los dos se regenerarían. No puede ser. Son como Majin Buu. Diría Goku. ¡Demonios! Esto será más difícil. Diría Vegeta. Bastardos, por un momento nos hicieron sentir un gran sufrimiento. Diría Ri. Esto no se lo perdonaremos. Diría Ann. Ri y Ann juntarían sus manos y crearían un portal. Picoro, Freezer, Majin Buu Krillin 17 y 18 se harían presentes. Todos ellos estaban siendo controlados por Ri y Ann. ¡Maldición! Diría Vegeta. ¿Acaso son amigos? Preguntaría Bardock. Menos por el tonto de Freezer, claro. Sí, no queremos matarlos. Diría Goku. Menos por Freezer. Ya lo habría matado hace tiempo si no estuviera siempre acompañado. Diría Vegeta. Todos comenzarían a lanzar ataques de Ki a nuestros amigos, mientras que ellos no les quedaría más opción que huir. Goku tomaría a Bardock y los tres huirían con la teletransportación. Llegarían a un planeta no muy lejano. ¡Maldición! No podemos pelear contra ellos si siempre están acompañados de nuestros amigos. Diría Goku. Whis y Bados llegarían en un momento. Vaya problema. Diría Whis. Tenemos que hacer algo. No podemos dejar que esto siga así. Diría Bardock. ¿Por qué no usamos las superesferas al dragón? Preguntaría Vegeta. No sería conveniente. Diría Whis. El señor dragón podría quitarles el control mental. Pero eso no significa que ellos no lo puedan usar de nuevo. Diría Bados. Aunque Ri y Ann se harían ver de nuevo. ¡No es cierto! Diría Vegeta. Esos dos no se rendirán tan fácilmente. Tienen mucho resentimiento por la guerra que hubo en el pasado. Diría Bardock. Así que quieren escapar. Diría Ri. No importa lo que hagan. No podrán huir. Siempre los estuvimos vigilando. No tienen a dónde esconderse. Diría Ann. Ri y Ann volverían a traer a los amigos de Goku y Vegeta. ¡Vegeta, tenemos que fusionarnos de nuevo! Diría Goku. ¡No podemos con ellos listos para atacar! Diría Vegeta. Yo les daré algo de tiempo. Diría Bardock. Papá, estás loco. Diría Goku. No podrías contenerlos por tanto tiempo. Ya verás que sí. Diría Bardock al mover su cola. Bardock crearía una bola de energía que la lanzaría a lo alto del cielo. Una vez en altura, la haría explotar. ¡No! Diría Ri. ¡Hay que destruirla! Diría Ann. Ri y Ann lanzarían varios ataques de Ki hacia la bola de energía, pero tanto Goku como Vegeta irían hasta allí rechazando los ataques. Bardock había creado una luna artificial. Poco a poco se transformaría en un gran Osaru, pero era como Vegeta tenía el total control de su personalidad. ¡Ahora! Diría Bardock. ¡No dejen que esos dos se fusionen! Diría Ann. Todos se lanzarían hacia Goku y Vegeta, incluidos Ri y Ann. Bardock lanzaría un gran rayo de Ki que crearía una gran explosión. Varios deberían de esquivarla. Luego Bardock gritaría creando energía a su alrededor. Cientos de rayos de Ki saldrían por todas partes. Ri y Ann irían solos contra Goku y Vegeta, pero Goku los burlaría con el Taioken. Todos quedarían cegados, menos nuestros amigos. Goku y Vegeta tomarían distancia mientras que comenzarían con la danza de la fusión. 17 golpearía la pierna en la zona de atrás de Bardock. Este apoyaría una rodilla en el suelo. 18 prepararía una bola de Ki, pero Bardock la lanzaría lejos de un rayo de Ki. Luego Freezer llegaría hasta Bardock con una patada voladora. Conectaría en su rostro haciéndolo dar un paso atrás. Aún así Bardock sujetaría a Freezer con fuerza entre sus manos. ¡Freezer! Diría Bardock fuera de sí mientras apretaba el cuerpo de Freezer. Goku y Vegeta terminarían la danza de la fusión. Todos quedarían asombrados ante lo que veían. En esa distracción, Kririn usaría su Ki en San, cortando la cola de Bardock. Este perdería su transformación poco a poco. No importa, hice el tiempo suficiente. Diría Bardock. Bardock descendería a tierra firme. Sería rodeado por todos nuestros amigos. Gogeta estaba listo para la pelea. Ese desgraciado. Diría Ri. Tenemos que acabarlo ahora. Diría Ann. Gogeta pasaría a gran velocidad entre ambos, no sin darles un ataque a cada uno. Llegaría al frente de Bardock para protegerlo y se desplazaría a gran velocidad entre nuestros amigos. De un simple golpe a cada uno los dejaría inconscientes. Bien hecho. Diría Bardock. Ri. Ann. Llegó su hora. Diría Vegeta. Espero que no se tomen demasiado tiempo en aniquilarlos. Diría Whis. Si es como de costumbre, no me extraño. Diría Vados. Gogeta se transformaría en Super Saiyan Blue, pero antes de realizar algún ataque, respiraría hondo. Una leve capa de Ki rodearía a su cuerpo. De pronto, Gogeta abriría sus ojos emanando una gran cortina de aire. ¿Qué fue eso? Preguntaría Bardock. Creo que con esto logré expandir el tiempo que durará la fusión. Diría Gogeta seriamente sabiendo que tal vez tenía una oportunidad de ganar. ¿Qué es lo que pasará ahora que Goku y Vegeta se fusionaron en un solo ser? ¿Acaso Goku y los demás podrán derrotar al dúo Ri y Ann? Y aún más importante, ¿qué pasará con todos si Ri y Ann desaparecen? Todo ello lo veremos en la siguiente parte de esta increíble teoría. Y bueno amigos, hasta aquí la parte 3 de esta teoría de Goku regresa al pasado y salva Bardock. Espero que les haya encantado. Si este video llega a 10.000 likes, subiré la siguiente parte lo más rápido que pueda. Recuerden suscribirse, comentar y dejar su poderoso like, ya que eso me motivaría a seguir subiendo esta teoría. Sin más que decir, nos vemos en la siguiente parte.